¡Suscríbete al canal! Pero no con el guerrero ni con el ladrón Que supuestamente son más sencillos Va, voy a darle con el guerrero, va Episodios, el primero Me lo voy a pasar, tío, me lo voy a pasar ¿Es esto? Vale, maravilloso ¿Qué tenía yo de equipo? La espada, o sea, mi dado es el daño, ¿no? Tío, debería ser más sencillo, ¿no? Ese debería ir al hielo Para... Esto no es reutilizable, ¿no? Es que ya está, solo tengo eso Vale Es que le faltan mecánicas, ¿no? A estos personajes Vale, bien Una experiencia Estoy a mitad de vida, ¿eh? ¿Esto qué hacía? Duplica la próxima acción Un dado más Pero... Necesito cosas H de batalla Máximo 4 Por 2 al daño ¡Ey! Cuidado, ¿eh? Si la podemos mejorar ¿Dónde soy? Aquí Bueno ¡Param, pam, 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 pam! ¡Vamos! Ahora pego bien, ¿eh? ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar? Vale, bien, 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 bien ¿Calamar bebé o pirata? Calamar, ¿verdad? Así me puedo curar Aunque, bueno, creo que si le mato subo de nivel Sí Si mato cualquiera a los dos subo de nivel 26 de vida ¡Para vida, coño! Joder Quedados más malos, coño Vale Estoy pegando unas hostias Que no quieres dos Escudo de púas Daño o escudo Pumerán Hace doble al enemigo, pero Ese daño a mí mismo No Prefiero el escudo, tío Y aquí habrá que mejorar O comprar Vale Mandoble X más 2 Electrocutar está muy bien Lo de anularle acciones Esto me gusta Porque un dado de 1 Se puede convertir en 3 Un dado de 3 en 5 O sea, el mandorle no está nada mal Lo que la porra me gusta Con un dado pequeño de 2 Puedo electrocutar y eliminarle acciones Tengo 3 dados Tengo dudas, ¿eh? Espera La primera vez que hay aquí dentro Vale, creo que lo he podido hacer mejor Pero bueno Joder Esto por aquí Esos son 7 Si puedo sacar un 4, 5, 6 Le mato Vale Ok Queda aquí Impulso Valor del dado más 1 Lo que no me cabe, ¿eh? Es todo de coste 3 O sea, de doble coste esto Y que si compro algo Es que el mandorle me gusta Pero me gusta más que... Me gusta más que el hacha El hacha puede sacar de máximo un 8 Sí, el hacha es mucho mejor que el otro, ¿no? Aunque el otro me permite usar dados de 5 y de 6 Aquí si saco un 3 se convertiría en un 6 Ahí si saco un 3 se convertiría en un 5 Aquí un 1 sería un 2 Yo creo que es mejor... Yo creo que objetivamente es mejor el mandoble, ¿verdad? Por aquí en el otro El dado de 1 serían 2 El dado de 2 sería 4 de daño El dado de 3 serían 6 Y el dado de 4 serían 8 Aquí un dado de 1 sería 3 Un dado de 2 sería 4 Un dado de 3 sería 5 Un dado de 4 sería 6 Dos menos que el otro Pero puedo también meter dados de 5 y de 6 ¿Sabes? Este simplemente me da la facilidad O la posibilidad de meter otros dados Nada, voy a irme ¿Dónde estoy, coño? Siempre me pierdo ¿Y dónde estoy? Vale, el malvavisco Maestro de la llave Si mato a estos dos subo de nivel, ¿vale? Maestro de la llave Tiene un solo dado ¿Y qué haces? Ah, vale, con cada tirada se salgo, ¿no? Joder, me han salido los dados perfectos Vaya paliza le he metido 3 Hace 3 de daño y devuelve el dado ¡Ja! Voy potente, ¿eh? Podría aprovechar Que estoy a tope de vida Y enfrentarme al cactus X más 1 No renta Esto sí renta muchísimo, yo creo, ¿eh? Hacerlo más pequeño Y el escudo de púas me permite poner un dado de 6 Pero esto renta muchísimo, yo creo, ¿eh? Más pequeñito Así me cabe el impulso Vale ¿Qué hay en la tienda? El botiquín está cojonudo, tío Hostia, añade el escudo Reutilizable Reutilizable Cerilla Quema un dado Reutilizable Esto, esto Podría llevarme los 2 Podría llevarme los 2 y quitarme este Aunque el escudo de púas me gusta, ¿eh? Me puedo poner 5 de escudo Con un dado de 5 El botiquín, ¿qué tal, tío? Podría combinarlo con la... Con mi habilidad Y meterle 12 Con un dado de 6 Pero... No Voy a ir por el cactus, ¿vale? Uf, qué buenos dados, tío Por favor Te meto aquí Te meto aquí Tres Cinco Me arriesgo Ahí está Oye, pegó muy bien, ¿eh? Pegó unas hostias curiosas A tu casa, bebé Un dado extra Chocogalleta Repite el siguiente ataque Un poco pocho eso, ¿no? La experiencia que sobró al matar el cactus Me la contarán, ¿verdad? Eh... Para Oye, tus muertos pisados No puedo utilizarlos, tío Valor del dado más uno ¡Vámonos! Te puedo matar, ¿verdad? Vale Me gusta el combo que tengo Vale Si me cuenta la experiencia Ok Pues no sé qué llevarme, tío Es que no sé si me vale algo de aquí Nada, paso Siguiente piso ¿Dónde estoy? Aquí, vale Eh... Subo con once Cuatro y tres son siete Siete y cuatro son once Vale, si les mato a los tres Subo de nivel Debería matar primero hermanitas Para tener la poción Si me hace falta Luego al guargo A este cargo no lo he enfrentado nunca, ¿eh? Tres dados ¿Qué hace? Combina dados Hace reutilizables Ah, no Sí lo he enfrentado, me parece Vale Valor del dos más uno Te meto aquí Aquí hay que buscar un dado de seis Ahí está Perfecto Esto aquí Esto aquí Y me sobra un dado Tien Cuatro y una cinco, ¿no? Ah, no Vale, esto va aquí Esto aquí Vale El guerrero me está funcionando ahora, ¿eh? Bastante, además Vale, guargo Es fuerte contra veneno Vale, guardo el del dado aumentado Esto aquí Esto aquí Esto aquí Joder, con los venenos, ¿no? Dame un seis Cabe la puta Vale, pues podemos hacer Esto aquí Esto aquí Voy con el veneno, tío Maravilloso Me cae el Kraken Y subo de nivel con él ¿A qué puedo mejorar? Vale Por la espada me das Una secreción tóxica Sí Es que es mucho mejor O sea, hace básicamente lo mismo Y si es un seis Añade veneno Ahora todo hecho Worth it, ¿no? La choco galleta Me renta Creo que no Vale Me mata y subo de nivel Barra Papapap Joder, que malos dados, tío Vale un cinco Tengo un seis Te meto veneno No tengo escudo No tengo escudo Cuatro menos Esto es un seis Entonces A un cinco Esto es un seis Son un tres Creo Te mueres en el siguiente turno Humillado Envestida Escudada Requiere dobles Enviste con el escudo Y hace X de daño No Voy a mejorar Secreción tóxica Con seis Añade tres venenos ¿Eh? Valor del dado Más un Y lo puedo usar dos veces ¿Y este? Vale Me quedo con esto Pala Haces X daño Y con seis Inflijo debilidad La debilidad Lo que hacía era Debilitar una habilidad ¿No? Vale Necesito dieciocho Para subir de nivel Cinco y cuatro Son nueve Y cinco y cuatro Son nueve Son dieciocho Vale Si les mato a todos Subo de nivel El nevadito Es un asco Tengo poción aquí Tengo que matar a estos dos Para tener esta poción Y esta Y además la tienda Que igual hay una poción Ahí dentro también No Me he equivocado Tío Quería ponerlo aquí Vaya liada Loco Vaya liada Por hacer las cosas rápido Se me Se me Se me soltó En el En el Ese Tío Que rabia Esto aquí Puto nevadito Lo odio Solo tienes un impar Bobo El escudo El escudo se mantiene Oye Ah Solo tienes un impar El escudo se mantiene para siempre Que fuerte Trece Trece de escudo Un impar Solo Nevadito Es facilísimo Estoy fuerte Ahora Pero bastante fuerte Caballero de cartón No me acuerdo Que hacía Es débil al fuego Acompar Nueve daño Y va perdiendo usos Y con pegamento Bloqueas Bloqueas un dado ¿No? Vale Buen turno El pare impar Tiene las dos cosas El cabrón Me bloquea Dos dados Eso está cheto ¿Eh? Me hace perdonar Pero eso está bastante cheto Va A tu casa ¡Qué fuerte estoy! Cinco de experiencia De tres de cuarenta son siete Me puedo curar aquí Mejorar un equipo Voltear un dado Mejorar Esto se ha mejorado ya Esto también Impulso ¡Ja! Puedo mejorar dos veces ¡Uy! Puedo mejorar otra cosa Bueno Pero espérate Que igual que consigo algo mejor Vale ¿Cristalina qué hace? Crea un arma en la Toria Vale Esto por aquí Un seis Maravilloso Maravilloso ¿No? Cuando te salen las cosas Bien Qué bonito Esparlo Puedes usarlo Tonto Escudo Ocho de daño Tres Uno Cinco Perfecto Lo que estoy pegando Joder El paralisi me debilita ¿Sabes? Vale Ah, está muerto ya Tanto pensar Si está muerto ¡Cristal! Ahí tengo Banshee Creo que no lo he enfrentado nunca La Banshee Seguro que aplica Maldiciones, ¿no? 50 de vida Silencia Maldice O si lo he enfrentado No me acuerdo Toma veneno Anda Escudo Tengo un combo Muy bueno En la mano O sea Muy buenas Las habilidades Que tengo ¿Eh? ¿Qué era la maldición? Ah, la probabilidad De fallar ¿No? Fail Bueno, pero Puede ser 16 de año Joder Joder Más cosas, tío Hostia Todos 6 es Si hago esto ¿Qué pasa? ¿Cómo hago esto, tío? A ver Ah, vale Joder Un pesado, ¿no? Con lo de silencio Y tal Vale Ha sido una digna Rival Otro dado Secreción tóxica ¿Otra vez? Repito el siguiente ataque Si lo mejoro Por 9 Repito el siguiente ataque Sí, pero es que quitarme el escudo de púas No me renta, tío El escudo de púas Me está salvando de muchas cosas Me está poniendo muchísima armadura Y aquí no había nada que me interesase, ¿verdad? No 44 de vida Estoy a tope Vale Viene boss, ¿verdad? Guerrero contra Odri Jefe Un placer verte Te voy avisando No te lo voy a poner fácil Espero que hayas calentado 74 de vida Tiene 4 dados ¿Y qué habilidades tienes? Con par Me haces X de daño Repetible Y con 10 Un terremoto Que debilita 3 de equipo Y hace 6 de daño Tus muertos, ¿no? Vale Te voy metiendo esto por aquí Voy ganando un poquito de defensa Te hago un poquito más de daño Y me sobran 2 dados, tío Me sobran dados Joder Vale, pero tengo furia Y te lo voy a meter aquí 6 venenos 8 venenos Máximo 3 Máximo 3 Vale Fantástico ¡Dios! ¡El veneno! ¡7! ¡Qué guarra, ¿no? Otra vez debilitado Bueno Llego así Es otro veneno más Esto por aquí Otro escudo Y voy aguantando De hecho, creo que le mato ya en el siguiente turno Sí Está muerta La mata el veneno Let's go No, te mato yo ¡Wow! ¡Qué murfeada, ¿no? Esta run Con este tío Enhorabuena En primera victoria ¡Qué os calléis ya, coño! Que sí Que voy a perder Que está mañadísimo Que está mañadísimo Vaya trampa, tío Vale, ya tengo una victoria Pues queda el ladrón La brujita Y este de aquí Que debe ser súper difícil, ¿no? Guerrero Para desbloquear episodios Juego una partida con 5 concursantes O sea, tendré que jugar otra con ella Pero bueno La siguiente run va a ser con el ladrón ¡Eh! Me lo acabo de murfear, ¿no? Espero que os haya gustado Dejad un like Apoyadlo Y venidnos a Twitch Tenéis el enlace en la descripción Que si estáis viendo este vídeo Seguramente está en directo Chao 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 Gracias.